Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un especial de novela negra en la que os voy a reseñar los últimos cinco títulos que he leído de este género. Bueno, en quinto lugar y con tres estrellas os traigo una novela negra con algo de crónica criminal escrito por un autor alemán que se llama Pablo Trincia y se llama Veneno, una historia real. Bueno, pues como dice el subtítulo, una historia real se basa más en, ya os digo, el tema más bien de crónica, de periodismo criminal, etc. Y de hecho el protagonista es un periodista especializado en el tema criminal que también lo llaman para casos un poco así pues por ejemplo cuando empieza el libro él está en la pandemia del ébola en el corazón de África investigando esta epidemia y entonces recibe la llamada de un amigo que parece que ha descubierto un caso de pederastia bastante turbio. Todo se va a desarrollar en Italia por lo tanto nuestro protagonista tendrá que volver cuando vuelve de este viaje de África tendrá que volver a Italia y ahí empezará ya a indagar a ver qué es lo que ocurre con una serie de niños pues bueno, que parece que son secuestrados son utilizados pues para que este tipo de casos de pederastia. El caso es que los implicados parece que son gente de altos cargos es decir, hay gente muy importante implicado en este tema por lo tanto es una red de tipo internacional que seguramente tenga su corazón en Italia. Bueno, pues este periodista tendrá que investigar tendrá que en un tema tan espinoso tendrá que empezar a entrevistarse con mucha gente con los padres de los niños desaparecidos con padres de niños que supuestamente han sido víctimas de esta red pero los niños no quieren hablar los padres tampoco es decir, que se encuentra cada dos por tres con un muro de silencio que no permite poder introducirse profundamente en la investigación de este tema. Entonces, pues bueno, ya os digo es un tema que yo creo que más bien ya rozaría el tema del otro crime porque bueno, creo que en parte está extraído esta historia pues de hechos reales que acontecieron y seguramente se trata de un caso que ocurrió más bien en Bélgica pero bueno, en este caso se ha desarrollado más en Italia. Bueno, la novela no está mal para leerlo sobre todo lectores que os guste el tema criminal el tema del true crime, etc. está bastante bien porque la forma de narrar que tiene Pablo Autricia es más bien pues eso, todo contado todo narrado como si fuera un informe de una crónica periodística por lo tanto he visto mucha ausencia de diálogos está poco novelizado es decir, todo es contado por un narrador omnipresente y entonces pues bueno va poco a poco pues eso desvelando cada piel de cebolla hasta que al final se llega hasta el fondo del asunto. esta novela por supuesto son de las típicas que le gustan a mi compañera Mónica de Mil libros y una vida y ella pues bueno yo creo que también se ha hecho con él y está también muy pronto encontraréis en su canal la reseña de este libro porque a ella enseguida le gustó la idea por lo tanto y creo que a ella sí que le va a gustar bastante, bastante así que bueno este sería mi quinto puesto con tres estrellas Veneno una historia real de Pablo Autricia En cuarto lugar y también con tres estrellas os traigo Los Huesos Rotos de la escritora Ángela Marston Los Huesos Rotos sería la séptima entrega de su serie de Kim Stone que es la detective de homicidios que es protagonista de su serie y bueno en este caso Kim Stone tendrá que investigar junto a su compañero y otros dos más que siempre van formando como dos parejas para investigar tendrá que que indagar en el tema de un asesinato de una prostituta que parece ser que había abandonado a su hijo poco antes de ser asesinado o de desaparecer y bueno ese va a ser el caso que van a tener que investigar pero pronto van a encontrar pues muchísimas dificultades también para filtrarse en una red de trata de blancas a nivel también internacional igual que es el caso antes de veneno de una historia real pues esta vez se trata de trata de blancas y bueno aquí vamos a vamos a encontrar dos tipos de dificultades primero ese que claro el niño abandonado es difícil seguir la pista porque bueno no encuentran ninguna pista que en principio lo una a esa a esa muchacha asesinada será mucho más adelante y luego habrá prostitutas porque bueno que no nunca sabes cuando mienten porque unas sí que pueden decir la verdad pero no se atreven porque están dentro todavía de esa red de esos condicionamientos y luego hay otras que trabajan directamente para los por lo tanto van a ver hay muchas dificultades también a la hora de investigar la identidad de la prostituta asesinada y cuál fue su pasado y luego por supuesto enlazarlo con el hecho de que tenía este bebé abandonado era suyo así que bueno otro o sea es una novela fresca ágil muy fácil de leer muy muy veraniega de estas que te lees así en un quiz no me acuerdo cuántas páginas tiene pero bueno fue publicada en 2017 o sea que ya hace unos añitos y bueno ya os digo es de estas que hay que sí que merece la pena por lo menos leerlas una vez en verano para así sin una lectura sin muchas pretensiones en la verdad pero bueno muy disfrutable en tercer lugar y ya con cuatro estrellas os traigo la segunda entrega de la serie de Pepe Carvallo tatuaje de Manuel Vázquez Montalbán este es un cuatro estrellas porque bueno yo creo que es muy difícil bajar de cuatro a Montalbán y sobre todo cuando se trata de Pepe Carvallo que ya lo tenemos un poco pues no sé como un personaje ya pues lo conocemos muy familiar y de nuestro pasado emocional y de la literatura así que bueno esta segunda entrega la primera no me la leí y es porque él trabajaba para la CIA y parece ser que el primer libro todavía no se había no se había cimentado bien el personaje no se había todavía formado bien Pepe Carvallo este es el primer libro aunque sea la segunda entrega en la que ya él es un detective independiente y ya pues puede tomar decisiones ya desde su casita en Valvidriera allí en en Barcelona y allí ya pues empieza él ya a investigar ya os digo de forma independiente de cualquier organización gobierno etcétera su relación preciosa con Charo con su con su amiga y en este en este caso en este primer caso ya como como un Carvallo detective tiene que investigar o sea es contratado por un señor un tal Ramón que tiene un comercio y su señora y hay otra chica por ahí gordita que también tiene que ver con la familia pues este misterioso Ramón encarga a Carvallo que investigue la muerte de bueno la identidad y sobre todo de un cadáver que ha sido encontrado en la orilla de la playa semidesnudo y con una con un tatuaje en la espalda con una frase muy inquietante entonces a partir de esos de esos cuatro rasgos que él tendrá que investigar en un principio lo que son los datos de la policía le van a enviar a Amsterdam tendrá que ir a Holanda porque el asesinado parece ser que estuvo trabajando allí en Amsterdam entonces allí ese va a ser el punto de partida de la investigación de Pepe Carvallo allí va a encontrarse pues también con aventuras etcétera y a diferencia de las otras novelas que me he leído de Carvallo que todas se desarrollan prácticamente en Barcelona pues esta es una de las que se origina casi todo la trama en el extranjero en Amsterdam también estará en el barrio rojo este de prostitución de Amsterdam y allí va pues eso va a pasar una serie de aventuras él solo y con su su lenguaje entre su idioma de inglés que domina bastante bien y el español va a ir chapurreando y luego tendrá que ir a Rotterdam también la pista le enviará allí y luego tendrá que ir a alguna ciudad española también por lo tanto bueno un poco de aventura para poder saber quién es ese chico asesinado y luego al final tendrá que saber también porque lo bueno que tiene el ser detective es que luego pues bueno aunque tú tengas dudas y el caso supuestamente esté ya cerrado pero tú si te quedas con esa duda pues puedes seguir arañando para saber qué es lo que une a Ramón a ese hombre que le ha encargado la investigación con el fallecido entonces él seguirá investigando a ver qué ocurre y si hay algo más ahí detrás así que bueno una novela ya os digo muy interesante todavía se nota que estaba todavía empezando hasta que no lleguemos a los mares del sur no encontramos el Pepe Caravaggio top pero bueno es muy disfrutable y bueno lo he dejado en un tercer puesto ya con un cuatro estrellas porque bueno es ya lo digo muy entrañable leer las historias de Pepe Caravaggio y su afán su cariño por la por por la gastronomía en fin esas descripciones que hacen siempre Montalbán de su protagonista a mí me encanta y luego pues bueno cómo utilizar los libros para echarlos a la hoera para calentarse en fin lo típico de Pepe Caravaggio si habéis vivido algo de él así que bueno aquí os traigo esta obra de Montalbán en segundo lugar y también con cuatro estrellas os traigo y siguiendo la estela de Pepe Caravaggio os traigo el perro de terracota de Andrea Camiglieri ¿por qué digo la estela de Caravaggio? pues porque bueno sabéis que el protagonista de las novelas policiacas o sea de la novela negra de Camiglieri es Montalbano salvo Montalbano y Montalbano viene de Montalbán es como un homenaje que le hace a a su gran amigo Manuel Vázquez Montalbán que se me ha olvidado deciros que el tatuaje fue publicado en el 74 y este ya saltamos al 96 es decir que es posterior toda la saga porque de hecho esta es la segunda entrega de Montalbano y la otra es la segunda entrega pero es del mediado de los 70 por lo tanto este es mucho posterior o sea son 20 años después entonces pues bueno Andrea Camiglieri aquí no para de hablar de Montalbán del Pepe Carvallo está todo el rato hablando también mete mucha gastronomía no a la altura de Montalbán pero bueno también utiliza mucho el tema gastronómico como excusa para enriquecer un poco la vida cotidiana y costumbrista de nuestro protagonista bueno esta novela también de investigación y se inicia con una con el asesinato de un componente de la mafia este componente de la mafia antes de ser asesinado se entrega a Montalbano pero bueno el caso es que intentan de todas formas asesinarlo lo encuentran intentan asesinarlo entonces le dice que esto es una red lo que hay detrás de ese grupo mafioso es una red de tráfico de armas y bueno tienen que investigar el asesinato de este componente de la mafia el tráfico de armas y luego la aparición de dos cadáveres desnudos abrazados que tendrán que ver qué relación tienen si tienen relación con los casos de la mafia o son independientes esos tres casos como esos tres brazos son los que se le van a abrir a Montalbano para poder investigar he visto que por ejemplo Catarella que Catarella es uno de sus de sus de los de los inspectores que trabajan para él pero como si fuera un semisecretario pues Catarella es muy corto es un tipo corto para decir que es muy es muy dispuesto y es un corazón de oro y es muy trabajador hasta que no hasta que no consigue una cosa no para y tiene sus sus partes o sea que por ejemplo el tema de la informática está muy avanzado pero para otras es un tío corto paletón del sur de Italia de estos garrulete y aquí Catarella todavía no está tan desarrollado como en libros o en otros libros de esta serie posteriores que he leído que también nos traje hace poco uno el de la luna la luna de papel que ahí Catarella está para comérselo o sea te ríes que es demasiado aquí todavía no veo que todavía Catarella no está bien pulido ese personaje pero bueno este ya os digo que es simplemente la segunda entrega de toda la serie de Montalbano así que pues bueno hay que hay que esperar un poco y Montalbano aquí no me gusta mucho no me gusta mucho porque aquí tiene un poco rabalacillo un poco no sé todo así un poco agresivo un poco machistorro un poco no se suelta hay unas cosas que no me que me chervían cosa que ya os digo que luego en la luna de papel estupendo o sea que ya os digo que esto quizá está todavía sin pulir los personajes no están todavía creándose no pero luego ya os digo que luego los libros posteriores a esto a este principio ya luego el Montalbano y el Catarella y todo el Facio todos sus compañeros luego creo que a raíz de este caso ya lo ascienden a él a jefe a jefe de la de la brigada criminal de esa provincia no esa ciudad donde él vive y a partir de ese momento ya empieza a coger casos más grandes pero bueno ya os digo que es una esta es una novela también pues eso que disfrutamos mucho sobre todo los que ya hemos leído a Camilleri y ya tenemos también cariño le tenemos cariño al personaje de Montalbano y todos porque aquí se ve más coral igual que por ejemplo en Pepe Caravaggio solamente está Charo y el este ¿cómo se llama? ese que limpia los zapatos que es como su confidente hay menos hay menos personajes pero aquí aquí es más coral hay más personajes y cada uno tiene su personalidad y por eso me gusta mucho también salvando las diferencias me gustan mucho también los personajes que construye Camilleri sobre todo ya os digo pues a partir de la cuarta quinta entrega me gustan más todavía porque están ya más desarrollados los personajes que en esta pero bueno no deja de ser interesante ver los comienzos de este detective bueno y en primer lugar y la joya de la corona de esta semana con cuatro estrellas también os traigo una novela que es como no sé cómo deciros es una novela típica veraniega de estas de las que hacen como churros pero a mí me ha encantado chico a mí me ha gustado no sé si es que fue por el momento en el que me la he leído pero me ha gustado mucho y se trata de El asesino del crucifijo de Chris Carter El asesino del crucifijo es una historia muy macabrilla tipo a mí me ha recordado mucho a Seven y es que trata de un asesino en serie un asesino en serie y este es bueno esta es la primera entrega o sea este fue publicado en 2009 ya tiene sus añitos y es la primera entrega del detective ¿cómo se llama? Robert Hunter Robert Hunter tiene un compañero que se llama García y los dos son los que van a tener que investigar dos casos por un lado un caso de pederastia y por otro lado un caso de una muchacha que han encontrado en una cabaña en el campo maniatada y que parece ser que le han despellejado le han sacado la piel y parece ser según los forenses que lo hicieron en vida todavía ella estaba viva y en la nuca de la muchacha le han grabado dos crucifijos superpuestos que es la marca del famoso asesino en serie El asesino del crucifijo este este asesino del crucifijo no puede haber sido él ¿por qué? porque fue cogido hace dos años era un asesino en serie que un psicópata que estuvo el protagonista Hunter estuvo presidiendo muchos años al final lo había cogido hacia dos años y lo ejecutaron por lo tanto ese no puede ser porque se supone que está muerto pero la forma de asesinar a estas muchachas que es perfectamente idéntica como lo hacía la firma del auténtico o del supuesto asesino del crucifijo entonces se crea una duda se abre una duda el Hunter no sabe si realmente cogieron hace dos años al verdadero asesino en serie y este es un imitador o es que realmente el otro era el imitador y este es el verdadero entonces porque hay muchas cosas del secreto de sumario del secreto de las investigaciones que nunca llegaron a filtrarse y que sin embargo las ha puesto en práctica este nuevo asesino por lo tanto ya os digo por un lado va a haber un caso o sea una red de pederastia por otro lado va a haber otra vez reaparecen cadáveres uno detrás de otro el primero es de esta chica con la firma del crucifijo de ese asesino del crucifijo luego no contento con el que Hunter esté investigando este tema llega un momento en el que encuentran como una especie como de callejón sin salida y será el propio asesino en serie el que se ponga en contacto y que intente acercarse a Hunter por lo tanto va a ser yo ya os digo esto está muy manido quizá este tipo de novelas los típicos de asesinos en serie pero no es este me ha parecido no sé a mí me ha tenido muy intrigado todo el tiempo y quizá por el hecho de ese que es más variadillo no es lo típico aquí es que García por ejemplo su ayudante tiene mucho protagonismo también no trata al personaje de Hunter ni a García ni a sus colaboradores sus compañeros como estos héroes infalibles que nunca fallan sino que en cualquier momento también fallan también les pasan cosas no son tan héroes son personas normales entonces pues hay una serie de elementos que me han gustado y que me han hecho disfrutar especialmente de esta novela que ya os digo que es la típica novela veraniega de esta de policiaca que tenés en los veranos hay tumbado en la playa pero que a mí me ha gustado y ya os digo que lo he puesto por encima de los dos quizá también Montalbano Andrea Camilleri y Montalbán esos son los primeros libros y tampoco todavía pero este lo hizo más actual más fresco me ha recordado mucho a Seve ya os digo las descripciones de los forenses muy tétricas y tiene ese puntillo también del tema de la Biblia del tema del misterio religioso porque supuestamente el asesino en serie este mata a sus víctimas como castigo de Dios porque son prostitutas porque han cogido el camino del pecado etc entonces el tío es como un fundamentalista de todos cristiano que aplica la justicia a él por su mano porque se cree que eso que todo el que se sale un poco del camino pues se merece y luego va a haber también una conexión también va a haber una versión entre esa investigación de pederastia y el asesino del crucifijo que también castigará a los padres que han permitido que los niños hayan sido secuestrados para esa red es decir que se van a mezclar ahí una serie de cosas en las que incluso el asesino va a utilizar a Hunter para hacer justicia es decir que también claro como los pederastas son tanto enemigos de Hunter como del asesino pues también habrá ahí su no comunicación entre ellos pero sí que habrá algún tipo de señales que se dan para poder también cada uno desde lógicamente uno desde la ley y el otro desde su rollo moral este católico ciego pues intentar también castigar a los pederastas estos así que pues bueno una novela que yo os digo que en principio yo no le daba dos duros digo esto va a ser un tres o para abajo y sin embargo lo he dejado en la joya de la corona de esta semana en el primer puesto y bueno esta es una de esas novelas que cuando no tengáis o tengáis mucha cantidad que es lo más habitual mucha cantidad de este tipo de novelas policíacas pues esta es de toda ese mare magnum de las que suelen ser más más apetecibles o sea que os la recomiendo más en comparación a las demás y como tanta cantidad a veces nos la hemos quedado a truño que no veas entonces pues no sé yo en este caso creo que de todo ese mare magnum de novelas de novelas veraniegas de estas policíacas y esta sobresale muy muy por encima de los demás así que bueno aquí os dejo en un primer puesto con cuatro estrellas el asesino del crucifijo de Chris E. Carter y bueno ya con esto ya me despido y bueno espero que os haya gustado el especial de novela negra de esta semana los he ido leyendo muy despacito en estos últimos 15 días porque estuvimos pues bueno con mis compañeras estuvimos leyendo en el club de lectura Los Miserables de Víctor Hugo este verano y vamos he ido leyendo por ahí a trompicones estas novelas más bien cortitas todas y bueno así entre una y otra y bueno y he podido al final completar las cinco para traeros este especial así que bueno espero que para los amantes del género haya alguna de estas obras que os haya interesado y nada y ya sin más despedirme desearos una semana maravillosa de lecturas y nos vemos la semana que viene con más títulos gracias por estar ahí lectores y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo